4 de julio a las 15 horas en el Salón PICOR de la Escuela Belgrano para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de los primarios a través de LUDAE, las docentes de LUDAE de nuestra Dirección de Cultura han promovido esta charla y viene María Sisman que es una licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador que tiene un amplio currículum y viene a hablar sobre el bullying en el ámbito escolar ellos pertenecen a un equipo de libres de bullying que se constituyó justamente para salir a dar charlas a los chicos de la primaria y tratar de motivar la desaparición de este tipo de actitudes por lo tanto esto se va a dar, como te digo, el 4 de julio en el Salón de la Escuela Belgrano, en el Salón PICOR para todos los chicos del primario, que me parece muy interesante lo que significa una charla con un abecedario que justifique el hecho de que tiene delante de sí chicos de poca edad para que todo el mundo entienda, son especializados en el tema y creo que va a ser de un buen sustento